Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan 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 fuera Hoy va piano, no lleva agua tradicional, camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan 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 fuera No lleva piano, no lleva agua tradicional Amigos, seguimos en la pata del colibrí Yo estoy convencido que en la parte del Coliví que trata los temas dándole un poco más de humor, porque resulta que cuando yo dije lo del Bonito, ¿a quién llaman el Maracaibo el Bonito? Entonces la gente me pregunta qué, y Damaso me hace el oído, en el corto me dice, Francisco aquí es el que llama el Bonito. Yo no lo voy a decir, todos ustedes saben qué es, yo no lo voy a decir, porque después ustedes, que son amigos de él, le van a decir que yo quince lo ve. ¿Pero qué tiene que ver el Bonito con Eutokio? No, con Eutokio tiene que ver que Eutokio y él se parecen, pero Eutokio dijo que la perdían, pero no solamente la pierden, es que Luis Ortega, ustedes leyeron la entrevista, oyeron la entrevista de Vladimir con Eutokio, la fiscal se abre contra el gobierno, abierta. Definitivamente. ¿Y qué es lo que yo digo? Va para afuera la frente. Entramos en la jugada, bueno, todos estamos fuera. Van a pretender sacar. Todos estamos fuera, pero la fiscal abre juego, y entonces yo digo lo siguiente, yo no sé si el gobierno se cayó, no se va a caer, yo trabajo para que el gobierno no siga gobernando, porque, o hacer lo que dicen que está haciendo. Y él tiene que haber un gran acuerdo nacional, ¿por qué? Un gran acuerdo nacional donde esté todo el mundo, todo el espectro que hoy se ha sostenido en contra del gobierno Maduro. Todo, desde el general Rodríguez Torres, pasando por Alcalá Cordón y todo, por todos ellos, todo va a tener que se oponga a tener un gran frente nacional, ¿por qué? De salvación nacional. De salvación nacional, ¿por qué? Porque esta es la única garantía de que mucha gente que en el gobierno está deseosa de salir de esto, pero no puede salirse en el aire, tiene que salirse sintiendo que efectivamente su salida tiene un sentido. Y eso es acompañado, por supuesto, de una propuesta de carácter económico para prefigurarle al país para dónde vamos a coger. Eso es importante conversarlo. Y te vamos a dar de salida a la política, porque es que resulta que ahora mucha gente piensa con los deseos y no ve la realidad. O sea, el gobierno cuando apela a buscar 800 millones de dólares no es para buscar salvarse, es porque seguramente tienen que hacer algún pago o tienen en tránsito algunos pagos que hacer y no tienen el dinero. Pero ya va, di que la consecuencia de eso es que la banca formal a nivel internacional ya no le quiere prestar al gobierno. Entonces ahora está acudiendo a ese tipo de negocio. Pero es que la operación que se hizo con los bonos no es una emisión nueva de bonos. Esos son los bonos, los que compró Norman Sachs, que son los que se descubrió que no muran. No muran, pero poquito, pero ya no hayan hecho. Con 30 millones. Lo han hecho otro. 100 a precio de 30. Sí, lo han hecho otro. Pero era un dinero, unos bonos que PDVSA le vendió al Banco Central, que creo que tenía el papel y PDVSA ya tenía los dólares. En la pérdida patrimonial del Banco Central, que se vio obligado, porque un banco central se vio obligado a negociar la venta del bono con el particular que el corredor participa representando al banco. Goldman Sachs, con toda la maldad del mundo, dice que ellos no negociaron con el gobierno. Pues sí, negociaron con el gobierno, solo que con un intermediario. Ahora, ¿para qué son esos dólares? ¿Quién es la comisión? Ronda acerca de los 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Cuando un gobierno está en dificultades, no caen mal. Yo sé que eso no va a ser solo para sanguino. Tendrán que repartirlo con otros más. Cagen bien para los bolsillos particulares. Sí, pero entonces resulta que la cantidad de dinero no sirve sino para pagar muy poco. Entonces, estaría el país en mi creación. Y es verdad lo que yo leí por ahí, que cuando los papeles ya estaban en manos del Banco Central, y esos papeles no eran dólares, sino que eran bolívares, y ahora que los volvieron a colocar internacionalmente, se volvieron a convertir en dólares. No, lo que pasa es que tú puedes llevar un bono de 2.800 millones de dólares, y el Banco Central, al tipo de cambio, te los devuelve en bolívares. Ok, si el PDVSA lo necesitaba en bolívares, el PDVSA lo necesitaba también en dólares. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando tú lo vas a descontarlo, llevas a su valor facial de 100, lo pones en 31, pierdes 69. Ese 69 se lo gana Goldman Sachs. Ahora, Goldman Sachs dicen, algunos especialistas dicen que ellos compraron, porque ellos saben que tu viernes no te vengas, y viene pronto, va a pagar. Hay gente comprando dentro de Venezuela, a descuento, que van a favorecer... Eso fue lo que yo leí de... Lo dice la semana. En la primera vez cambio, eso fue lo que yo leí de la operación... Y es de la óptica de golpe. Porque es de la óptica de golpe. Pero les digo lo siguiente, el golpe que Luisa Ortega le acaba de aplicar, al gobierno es un golpe noble, demasiado noble. Y vienen cosas como esta, miren, de la semana pasada, apareció en la prensa internacional. Y algunos medios se cuidaron de hacerlo y de firmarlo. Firmaron redacción de... No es suceso, sino redacción de... Es sucribirlo, de discusión. Diciendo que Capriles recibió dinero de la Odebrecht. Y sí lo recibió. Publicaron un foto. Porque Marcelo Odebrecht, cuando el gobierno reclama el aporte a la campaña de Capriles, que eso lo hacen las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen... Son personas. Esas son personas que tienen casi todo. Lo único que no tienen es el alma, pero son personas. Le dieron dinero a Odebrecht, le dieron dinero al gobierno. El gobierno se da cuenta, presiona a Odebrecht. Y quien se le alaja se ve, porque es el jefe de Venezuela, de Odebrecht. Y viene Marcelo Odebrecht y lo descalifica. Diciendo, eso lo hizo por su cuenta. Pero ahora viene la información que tiene Luis Ortega en su poder, donde demuestra que el gobierno venezolano, a través de A, B y C, recibieron dinero. ¿Cómo soportan eso? Por eso es que yo digo que el mes de junio es crucial. Algunos no lleguen a julio. Y otros se van a tener que ir cantando sus canciones más tristes. Porque resulta que en Nueva York hay un juicio que está por resolverse. Y además de eso, cuando el Washington Post dice que Venezuela es el cartel de narcotráfico más grande del mundo, lo está diciendo porque hay unos tipos que en Estados Unidos, donde está un señor de apellido Salazar, un señor de apellido Oisea, y unos muchachos, unos señores que están en una cárcel de Nueva York, que parece ser, según lo que dicen algunos entendidos, que ya aceptaron una rebaja. Y después está el otro asunto, que ya la banca de Andorra y la banca suiza le acaban de entregar a los Estados Unidos información acerca de quiénes fueron los sobornados por Rincón y Sierra. Entonces, es verdad, este gobierno tiene escrúpulos, pero esos son golpes que internamente probablemente no le generen millones de inconvenientes, pero sí se los va a generar internacionalmente. Aumenta el costo de salida, lo que estamos hablando. Entonces, fíjense. ¿No se puede negociar el costo de salida? Claro. Todo es negociado. Se puede disminuir más, ¿no? Claro, se puede disminuir para trabajar. Para algunos. Nada más obtienen presos laborales. Claro, pero quería que se subrayara. Pero yo creo que esa es la vía, esa es la salida. Entonces, no le termino una negociación. En mi criterio, que incluya transición con perdón para algunos. Claro. Pero hay delitos, hay algunos. Pero es que hay delitos que no prescriben. Muchos van a tener que pagar por eso. Hay que tener claro que los problemas políticos se resuelven políticamente. Y los jurídicos después, más tarde, nunca. Yo les propongo a ustedes, que a la gente de la Panta del Colibri, que contratemos un sitio para que un día de estos, con intervenciones más o menos ya arregladas, hagamos una buena suerte de foro para dónde va Venezuela. Y entonces muchas de las autoridades que hemos tenido acá, se las lanzamos a un sector de la... Los escenarios. Los escenarios que pueden pasar. Y que cada quien opine, por supuesto, sin cuestiones acabadas. Porque es que hoy es más importante que ayer el que esclarecer e informar a la gente. Porque en Venezuela los cambios políticos, que si vienen sucediendo, son aparentemente imperceptibles, pero se están dando en el liderazgo. Incluso en la cuestión empresarial. Incluso en el surio. En la realidad, ¿qué quiere decir? La actitud de la gente, de los productores arricos en portuguesa, es una cosa para llamar la atención. En el brazo. Claro. En el Táchira. En los del Táchira que tuvo este tipo... Y sur del Lago también. Y además, un detalle... Y una chiquita vía tan calenta en los motores. Un detalle que se nos escapa. Deysi Rodríguez, que había sacado Venezuela de la OEA, regresa. ¿De acuerdo? Y es verdad que hubo una reunión en antigua entre el canciller cubano, la canciller venezolana y la gente de ellos para hablar. No hicieron caso. Claro. Porque aquí nosotros dijimos que para arreglar cualquier situación en Venezuela, había que meter a Rajoy. Le están haciendo caso a la pata del colibril. Le están haciendo caso a la pata. Nos vamos. Así me gusta. En la próxima parte... Nos vamos y en la próxima parte vamos a tener como invitado al coordinador de la mesa de la unidad de Gersulia. Pero ¿cuál de las dos? No. ¡Al no gris! No, vamos a... Vamos a hacer a él. A la colonia. A la gris. Vamos a hacer lo siguiente, para que yo nos seguir presentando a Gustavo Ruiz, que cuando él esté con nosotros acá en la casa de Gersulia... ¿Quién es el bonito, por fin? No, no, no. Gustavo Ruiz. Le voy a decir lo siguiente. El bonito es un pescado. Es margaritillo. Es margaritillo. Es como un atuncito. Es muy sabroso. Pequeñito. Y se la da de sabroso. ¡The beauty friend! ¡Ah, se la da! Es pequeñito, es pequeñito. Es que la da de sabroso. Ya venimos. Ya yo te di la meta.